Muy buenos días, será 5 y 43 de la madrugada, 2 de noviembre del 2022 Hay hoy como 2 o 3 canciones más que quisiera dejar constancia en el canal Y bueno, quien no ha escuchado en alguna oportunidad La canción colombiana, es colombiana de Tony Camargo Yo no olvido el año viejo Yo no olvido el año viejo Vamos a buscarla por aquí Yo no olvido el año viejo Un poco de historia, ¿no? No solamente la letra, sino sobre todo para las nuevas generaciones Bueno, yo tampoco sabía Mucho de esta canción Vamos a ver aquí La cantaba Tony Camargo Colombiano, su voz quedó inmortalizada en la canción el año viejo Yo no olvido el año viejo Como cantante formó parte de la orquesta de la SSP del ayuntamiento Y participó en la serenata de Santa Lucía Aquí hablan de su muerte Él vivió hasta 94 años, creo que tengo yo entendido, ¿no? La canción el año viejo no puede faltar en las fiestas navideñas colombianas Y en las varias partes Y en varias partes de Latinoamérica Donde el cantante Antonio Tony Camargo la interpretó Aunque la autoría de esta letra corresponde al colombiano Cresencio Salcedo Estamos leyendo acá Déjenme un poco de paciencia, estimados amigos Desafortunadamente en la noche del miércoles se conoció Que Camargo falleció a los 94 años Yo creo que fue 2020 por ahí En la ciudad de Mérida, al sureste de México Lugar de residencia que tenía desde hace 30 años La noticia la confirmó la Secretaría de la Cultura y las Artes del Estado de Yucatán Con el siguiente mensaje Descansa en paz Tony Camargo Su voz quedó inmortalizada en la canción el año viejo Como cantante formó parte de la orquesta Bueno, ya les dije ya SSP, Ayuntamiento y participó en la Serenata de Santa Lucía Vamos un poco más atrás Para aprender un poco más sobre Sobre esta canción Un poco más atrás Retrocedemos Vamos a retroceder un poco Ok, retrocedemos ¿Quién fue el compositor? Yo no olvido el año viejo Fue Cresencio Salcedo, colombiano Un colombiano Vamos a ver aquí un poco más de él De este personaje Él nació en 1913 y fallece en 1976 a los 62 años en Medellín, Colombia Cresencio Salcedo Cresencio Salcedo Monroy Fue el compositor de Yo no olvido el año viejo Con razón, si nació en 1913 La música Inspira Más que todo El principio del siglo XX Porque habla de la yegua Una burra Una burra De la época Él tenía aquí una filosofía muy interesante Él decía sobre su trabajo Cresencio Declaró Nunca me gusta Hacerme pasar como compositor de ninguna obra No he creído que uno compone nada Sino que lo único que hace es recoger motivos De lo que está con perfección hecho De acuerdo con la cultura Con ese pulimento que uno tiene Puede recoger la obra Nadie compone nada Todo está compuesto con perfección Uno lo que hace es Descomponer El resultado de esa forma de ver su obra Es que sus personajes Deshonestos Cometieron plagio Y se apropiaron de sus derechos Registrando Sus canciones Como de su autoría Mientras el verdadero autor Vivió en la pobreza Entre ellas Bueno Le plagiaron muchas canciones A este hombre Vamos a lo que nos interesa Cresencio Salcedo El autor del clásico El tema navideño El año viejo He escuchado en todos los países De habla hispana E interpretado por un sinfín de orquesta El año viejo fue grabada Originalmente La grabaron por primera vez En 1953 Por el mexicano Tony Camargo Acompañado de la obra La orquesta de Rafael de Paz Y el coro de Tres Conchitas Refugio de Cuca Hernández El refugio Hernández Y las hermanas Gudere Bueno Hay un poco de historia Aquí te hablan de 1953 Yo había leído 1963 Tiene lógica 1953 Por supuesto Como si tuviera 40 años Para la época Pero bueno Vamos a seguir leyendo un poco más De la canción Que es muy interesante Cultura latinoamericana Más que todo colombiana Pero latinoamericana Se ha hecho Es una canción Que no Que no puede faltar Aquí Ya vamos a ver Vamos a hablar un poco De Tony Camargo Que dijeron que era mexicano Se quedó inmortalizada Ajá Mexicano Y murió en México Por cierto A los 94 años Esta pregunta Si me interesa ¿Cuántos años tiene la canción? Yo no olvido el año viejo Por ella decía En 1953 Pero tiene más lógica Que Tony Camargo La grabó en 1963 Tiene más lógica La voz suena Como si fuera De un hombre mayor Como si tuviera 50 Más de 40 años Por lo menos Y resulta que Para la época Tony Camargo Era un hombre Bastante joven Como de 32 años Una cosa así ¿No? Tony Camargo La grabó en 1963 Y hasta la fecha Sigue sonando Tan fresca Yo no olvido El año viejo Porque me ha dejado Cosas muy buenas Me dejó una chiva Ajá Lo que dice la canción Han cantado Los mexicanos Desde entonces Y siguen bailando Y gozando De dicha melodía Es una canción Que para el año Que viene Cumple 60 años ¿No? Vamos a ver Que otra cosa Aprendemos De esta canción Que aprendemos Que aprendemos Que aprendemos No veo aquí Algo que pudiéramos Aquí está Tony Camargo La grabó En 1963 Pero Esa canción Se grabó Dice aquí En 1953 Y hasta hoy Funciona Por decirlo De alguna manera En muchos hogares Se sigue despidiendo Con ella El año nuevo O sea Vuelven otra vez Con el asunto Del 53 O 63 Vamos a ver Otra Vamos a confirmar Si Tony Camargo Es colombiano Es mexicano Nació en 1926 En Guadalajara México Fue el cantante Tony Camargo O sea Vamos a analizar 26 Para el 53 Tiene lógica Tiene lógica Que haya sido En el 53 Porque se ve Un hombre Muy joven 26 36 46 56 Como de 32 años Se ve ahí No Si 32 33 años Se ve En el video El cantante Tony Camargo No Tiene más lógica En 1953 Que Que el 63 Nació en 1926 Vamos a ver Que otra cosa Encontramos Y bueno Y bueno Definitivamente El compositor Es colombiano Le han robado Muchas Composiciones Dicen que murió En la pobreza Pero bueno Lo importante Es el legado Que ha dejado Crescencio Salcedo Y Definitivamente Es una canción Para bailar Para gozar En la fiesta Y Y es muy Contagiosa Y La tenemos Aquí Y después Colocamos En la descripción El link Del video En vivo De Tony Camargo De verdad Les confieso Que yo Pensaba Que era una persona De mucha edad Como si fuera Un hombre De 50 De 60 años Me lo imaginaba Ya corrido Y Resulta Que era un hombre Muy joven Lo que pasa Que tiene voz Así como De Como si tuviera De bastante edad Era La impresión Que me daba Al escuchar La canción Yo no olvido El año viejo Que me ha dejado Cosas muy buenas Ay yo no olvido El año viejo Porque me ha dejado Cosas muy buenas Me dejó Una chiva Una burra Negra Una yegua Blanca Y una buena Suegra Ay me dejó Una chivita Una burra Muy negrita Una yegua Muy blanquita Y una buena Suegra Una buena Suegra Tuvo suerte El hombre ¿No? Me dejó Una chiva Una burra Negra Una yegua Blanca Y una buena Suegra Ay me dejó Ay me dejó Me dejó Me dejó Me dejó Cosas buenas Cosas muy bonitas Tan 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 O sea Es muy repetitivo Es como para bailarlo ¿No? Más que el Pero si retrata La época Como de los años Veinte Años treinta ¿No? Bueno La época Del compositor Después sigue Yo no olvido El año viejo Porque me dejó Cosas muy buenas Y repite El estribillo ¿No? Y es muy cortica O sea En cuanto a Contenido Me dejó Una chiva La burra negra Una yegua Blanca Una buena Suegra Y la repite Una muy Una y otra vez Y eso es para bailar Ay que bueno Para bailar Mira mulata Ay que rico Para cantar Ay las mulatas No Hermosas Mujeres O sea mulatas Esas morenas O Bueno Que inspiración Para el hombre Que una buena mujer Me imagino La mulata Ay que rico Para cantar Que rico Para bailar ¿No? Y Bueno Este Esta es la historia De la canción El año viejo Yo nunca La había Investigado Si nació en 1926 El hombre El cantante Definitivamente Tiene que haber sido 1953 Otro dice en 1963 Otro dice en 1963 O sea que si fuera A cumplir 60 O 70 años La canción No sé Suena más A los años 50 Esos famosos Años 50 Que Que los años 60 En verdad Es lo que pienso yo Pero Es contagiosa Es muy contagiosa Y muy interesante Y Yo nunca había Investigado Y Es que Si Hubiera sido En 1963 Camargo Tendría Como 40 Y pico De años También Estaría Una edad Pero es que Se bastante Joven En el video Un hombre Bastante joven Bueno Da igual 10 años 10 años Mero Se da igual Parece mal Los años 50 Pero bueno Lo importante Es que quedó Para la historia Latinoamericana Yo no olvido El año viejo Suena mucho En la radio Y La gente No sabe De la De que fue Cresencio Salcedo Monroy La gente No sabe Del Compositor Y No saben Nada Pues Yo tampoco Sabía nada Por supuesto Pero Pero bueno Ya aprendimos Un poquito Más Y De Cultura Y Y Ya voy A Redondear Y Finalizar Este video Porque Tengo pensado Como dos Canciones Más Vamos A ver Si me Da el Tiro Porque Me gusta Pues Las canciones A mí Me hacen Meditar Y Y Me hacen Reflexionar Y Y Uno se Pregunta Bueno Quien fue ese Cantante Y de donde Vino esa Canción Definitivamente Tiene un aire Colombiano Pero Pero Cantaba por un Mexicano De De Yucatán Bueno Si te gustó el video De De analizar Como olvido el año Viejo Por favor Regalame un me gusta Un like Si quieres Suscribirte al canal Y acompañarme En estas reflexiones De todo tipo Sabes que mi fuerte Es el ajedrez Cuando hay torneo De ajedrez Me emociono Y Lo trabajo Pero soy un ser humano Por eso que Toco Todo tipo Todo tipo De temas Que 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 me inspiran O Me llaman la atención Y Si quieres compartir Este video En verdad Me harías un gran favor Se les apete Y se les respeta mucho Que legado tan grande De De Colombia De Cresencio Salcedo Y el compositor Nacido en 1926 Y Pareciera que La grabación A color Fuera más del 53 Por Por lo joven Que se ve Es impresionante Es impresionante La juventud Que tiene el cantante ¿No? Impresionante Quedé asombrado En verdad Pero La narrativa De La descripción De De los pocos Estribillos Que tiene La canción Que es más Para bailar Que para reflexionar Es definitivamente De 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 los años 20 Y años 30 Por ahí Imagínense Te habla del campo Eso es el campo Definitivamente La vida de campo Imagínense El año nuevo El año viejo No lo voy a olvidar Porque me dejó La chiva La burra negra Una yegua blanca Rico ¿No? Y una buena suegra Por lo menos Tenía donde montarse Su chivita Y Pero Lo Lo más Afortunado Fue Una buena suegra La buena suegra En verdad La suegra Como que lo quería Mucho Pues Bueno Cosas inusuales ¿No? Siempre hay chistes En relaciones A las suegras Pero bueno En este caso Fue una buena suegra Bueno Si querés compartir El video Me darías un gran favor Se les aprecia Y se les respeta Siempre Vamos a aprovechar El tiempo A ver si me da el tiro Para otras canciones Más Empezando el día Les habló Ernesto Rondón 2 de noviembre Del 2022 Son las 6 y 4 De la mañana Ya temprano Ya vamos a montar el video Bendiciones Para todos Un poco de historia Y análisis De Yo no olvido El año viejo De Cresencio Salcedo Cantado por El inmortal Tony Camargo Bendiciones para todos No olvido de Cresencio Salcedo